El pueblo panameño va a continuar en las luchas, va a continuar en las calles, porque no estamos dispuestos a ceder la soberanía ni a poner en riesgo la estabilidad de la vida de la población panameña. Nos encontramos en Panamá, seguimos hablando sobre lo que sucede con el conflicto y con la lucha en contra de la minería a cielo abierto. Tenemos el lujo de estar con Eduardo José Gil Quirós, el secretario general de Convergencia Sindical, Alianza Pueblo Unido por la Vida. Eduardo, gracias por estar en Claxo TV. ¿Qué está en juego hoy en las calles? Bueno, hoy están en juego muchas cosas. Desde el punto de vista jurídico, está en juego la seguridad jurídica de Panamá, la constitución. Está en juego la institucionalidad, en el sentido de que hay un fallo de la Corte Suprema que no se ejecuta, que se desconoce por las autoridades responsables de ponerlo en ejecución. Está en riesgo y está en juego la vida de una gran cantidad de personas y de comunidades que están en el área aledaña de la mina, pero también de una gran biodiversidad, producto que esta mina se encuentra en parte de lo que es el corredor biológico mesoamericano, pero que además es una zona de mucha precipitación pluvial. Es decir, ahí llueve mucho y esta actividad de la minería a cielo abierto genera un impacto ambiental terrible, un riesgo de fuentes hídricas de gran importancia, no solo para las comunidades aledañas, sino también para el resto de las ciudades, incluso poniendo en riesgo la sostenibilidad de un recurso fundamental para este país como ha sido el Canal de Panamá. Está en juego también todo un entramado de lo que es la seguridad en materia de derechos humanos que definitivamente están siendo vulnerados y que no está siendo atendido el llamado de la población panameña en torno a su rechazo a esta actividad concretamente de aprobarse el contrato. Eduardo, entiendo que también es una lógica relacionada con la cesión o no de soberanía. Había un primer contrato que inclusive hablaba de que había que pedir permiso para circular de manera aérea encima de estos terrenos. Había una cantidad de cuestiones que se habrían modificado en este segundo contrato que presentaba en la Asamblea. Bueno, definitivamente en Panamá tenemos experiencia de detener a otro país, como fue la ocupación norteamericana por muchos años y hoy nos encontramos con un contrato cuya implicación al riesgo a la soberanía eran todavía peores que los que se establecieron en el contrato de la construcción del canal por los norteamericanos y que permitió la colonia norteamericana por muchos años. En este caso se le cedían a la empresa minera cuestiones de soberanía. Se le ceden aún porque si bien es cierto se han retirado algunos aspectos de limitación en el espacio aéreo, lo cierto es que la actividad del gobierno dentro del territorio de concesión es muy limitado y depende fundamentalmente de la propia empresa minera. Por lo tanto es una cesión de soberanía que se le da a una empresa multinacional cuyo capital se ha demostrado también tiene relación directa con algunos países. Es decir que nuestra propia constitución prohíbe este tipo de concesiones, sin embargo es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo sigue la lucha a partir de ahora? Entendiendo que parece haber una lógica bastante inflexible por parte del gobierno para hacer una modificación más de fondo. Sí, lo que nosotros en el movimiento social hemos identificado es que va a haber una imposición o un esfuerzo de imposición por parte en este caso de la Asamblea Nacional de Diputados por una instrucción también del órgano ejecutivo. Hay una actitud también de contubernio, de relación directa también con la estructura jurídica, con la Corte Suprema y con todos los instrumentos de control. Y los tres órganos de Estado están concertados para llevar adelante este contrato, obviamente por impulso del capital de la empresa multinacional, pero también de accionistas nacionales, de interesados que tienen inversiones en esta empresa. El propio entramado político se ha demostrado la relación que tienen con estas empresas mineras y obviamente esto es lo que está incidiendo en que este proyecto se apruebe en tercer debate. Incluso se prevé que mañana pueda ocurrir y obviamente el pueblo panameño va a continuar en las luchas, va a continuar en las calles y se prevén conflictos de mucho impacto porque no estamos dispuestos a ceder la soberanía ni a poner en riesgo la estabilidad de la vida de la población panameña. Daría la sensación que año tras año diferentes conflictos van acrecentándose a lo como de acumulación. Veíamos el año pasado algunas protestas, este año con el tema de la minería. ¿Entiende que esta movilización social va generando también una concientización mayor con respecto a otras luchas necesarias según su posición en Panamá? Sí, en efecto, por ejemplo, la Alianza Pueblo Unido por la Vida es un esfuerzo unitario o de coordinación que aglutina organizaciones con diversos conceptos políticos incluso, diferencia incluso de mayor envergadura en años pasados, pero que entendimos que era necesario coordinar acciones frente a lo que nos dejaba la pandemia. Y lo que nos dejaba la pandemia justamente es la profundización de un país con muchas desigualdades, con unas asimetrías muy grandes y una contradicción entre un Producto Interno Bruto que crece constantemente en contravía al promedio de la región, pero que está íntimamente relacionado también con una acumulación de pobreza, unos grandes bolsones de pobreza y precarización, que definitivamente eso iba a llevar a una explosión social. Nosotros hicimos esfuerzo incluso de establecer un diálogo social previo a los conflictos del año pasado, sin embargo, el gobierno en ese momento tomó la decisión de imponer y de no escuchar el movimiento popular y pues se dieron los conflictos sociales, de esto ha originado nuevas alianzas, obviamente que hemos tenido también una mayor integración con las otras alianzas que formaron parte del movimiento de julio del año 2022 y que hoy estamos coordinando para las acciones frente a la defensa de la soberanía y a la lucha contra la explotación minera a cielo abierto. Eduardo, en este camino vemos algunas propuestas que hacen algunos candidatos, por ejemplo en la República Argentina, relacionado con la dolarización. Ustedes viven en un país dolarizado, pero hablan también de que hay muchas desigualdades, escuchamos el comentario de mucha gente que tiene muchas dificultades en su vida cotidiana. ¿Qué les pasa cuando escuchan la dolarización como solución mágica, por ejemplo, en palabras del candidato Milley? Bueno, definitivamente que nosotros como país prácticamente hemos nacido bajo el paraguas norteamericano y lógicamente que se impuso la moneda norteamericana también. Nosotros no tenemos control sobre el mecanismo de fijación del valor del dólar, obviamente, y nos repercute incluso lo que ocurre en Estados Unidos en materia de los intereses bancarios. Toda la política monetaria norteamericana repercute directamente sobre nuestra economía sin que nosotros tengamos ningún mecanismo de control sobre estas variables y obviamente no es a nosotros una alternativa a estas alturas que podamos contrarrestar en temas de política monetaria, pero que definitivamente nos ha hecho un país profundamente dependiente de la política norteamericana y desde un punto de vista incluso un poco descarado, porque aquí la embajadora norteamericana llega y emite opiniones políticas, define posiciones sobre diversos temas nacionales, increpa a algunos sectores sociales o a sectores productivos incluso, como si fuéramos parte de una colonia más o continuara siendo parte de una colonia norteamericana. Y obviamente la dependencia a la política monetaria norteamericana es la que define este tipo de injerencia en nuestro país. Por último, sabemos que va a haber elecciones, entiendo que el año próximo. ¿Cuáles son un poco las perspectivas? Estamos viendo algunos candidatos que parecen haber hecho una reconversión, inclusive con denuncias muy graves de situaciones de corrupción, con causas judiciales, pero con una popularidad importante en las encuestas que se conocen al día de hoy. ¿Cuál es el panorama hacia esas elecciones? Quizás lo que todavía queda pendiente en el país es que pueda generarse esa interrelación en la población o la población termine por generar la interrelación entre los fenómenos sociales y económicos y la dirección política que tiene el país. Nosotros tenemos un sistema político que ha sido históricamente controlado por una sola élite económica, que se alterna el poder político, pero que al fin de cuentas responde a un mismo modelo económico y a un mismo interés. No hay partidos de izquierda ni progresista en nuestro país con opción de ganar elecciones, producto también justamente de la presencia norteamericana y una campaña anti-izquierda, anti-progresismo, permanentemente, pero también un sistema que ha sido estructurado de manera clientelista en donde se precarizan las condiciones y básicamente hacen dependiente a la población votante de las decisiones políticas de los candidatos. Entonces, esto ha generado esta situación una especie de distorsión social en donde la gente termina votando y continúa votando por justamente los creadores de la política que están creando estas condiciones de miseria. Y es lo que se ve en perspectiva, digamos, la gente termina por replicar un discurso dependiente absolutamente de esta narrativa de que los candidatos han robado durante su administración pero hicieron obras que generaron de una u otra manera obras públicas de una u otra manera generaron alguna dinámica económica en particular o generaron empleabilidad y a partir de eso se le valora positivamente a pesar de todos los actos de corrupción y a pesar de que esas obras son justamente parte de la construcción. Entonces, eso es el panorama político que tenemos definitivamente nada halagüeño no se ha traducido el descontento social en un apoyo, por ejemplo, a la candidatura del movimiento social todavía no se visualiza ese respaldo de la población o esa comprensión de que es necesario realmente cambios reales y no cambios cosméticos en la política nacional. Eduardo, muchísimas gracias y lo mejor para estas jornadas que entiendo que son muy conflictivas. Muchas gracias. Saludos. Gracias. ¡Suscríbete al canal!